Continúa de una, el magazine de TV Universidad, el canal 56 de la TVA. Muy bien, bueno, vamos a hablar ahora con nuestro entrevistado. Ella nos dijo, traeme un entrevistado del futuro, libros del futuro. Vamos a ver de qué se trata, vamos a hablar con él. Es director de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos hablando del señor Facundo Ábalo, le damos una porza grande. Facundo, bueno, están preparando ahí desde la editorial Librofera. Contarle a la gente de qué se trata. Es la puesta en órbita de un polo editorial dentro de la ciudad. Es el lugar que va a reunir a editoriales universitarias, editoriales independientes, revistas culturales y revistas científicas a lo largo de tres días en el patio del rectorado. Las editoriales independientes en La Plata son muchas, son varias, pero lo que pasa es que el universo editorial en La Plata ha estado muy fragmentado últimamente. Como va a haber, están de todas las editoriales como para que se puedan comprar los materiales de los catálogos de cada una, pero también va a haber foros de discusión, tres foros grandes, uno de revistas científicas, uno de revistas culturales y uno de ilustradores. Y después va a haber mesas de debate alrededor de alguno de estos tópicos que decíamos recién, los derechos de autor, el copyright, el copyright y presentaciones de libros. Muy bien. Recordamos entonces día y horario que se va a estar realizando Librofera. 4, 5 y 6 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y el jueves a las 8 de la noche cierra el recital de Diego Frenkel también con entrada libre y gratuita. Entonces de mañana martes hasta el jueves Librofera. Sí, lo que va a haber es una cápsula que vamos a montar donde todos los que van a participar, el público y todos los escritores que vengan, se van a encerrar en la cápsula y van a dejar un mensaje al futuro. ¿Qué libro mandarías al futuro? Ahí está. Para que lo encuentre otra generación. Ay, Rayuela de Julio Cortázar. ¿Qué libro va a dejar en el futuro? No, el que piensa en que voy a decir. El Principito, si es el único que leyó. El Principito no, no, Las Venas Abiertas dejaría, muy por el futuro. Muy bien. Mandaría Al fin del mundo y un despegado país de las maravillas de Haruki Murakami. Ah, bien. La Furia, creo que también debía... No, no deje el mismo, ya lo dejó él. No, no, Libro de los Abrazos podría ser. Ah, eso es un abrazo. Cortázar también todos los fuegos del fuego. Qué romántico. Muy bien. Todos con autores consagrados igual. Claro, porque era un autor independiente. Yo mandaría el libro. Ya mandó, ya está.